Este es el director del Centro Educativo. ¿De qué centro vienes? Y es Luis Vives, de Leganés. Te voy a decir una cosa. En cuanto me has dicho el nombre me suena muchísimo porque he visto un montón de alumnos por aquí participando, que eso es importante. ¿Qué significa para un director de un centro tener alumnos aquí en las Olimpiadas? Pues es el mayor orgullo, sobre todo porque uno piensa que realmente el trabajo que están haciendo los profesores, los tutores, se ve recompensado. De hecho, nosotros tenemos aquí, han ganado, por ejemplo, en jóvenes técnicos de carrocería, Luis Tejero con dos alumnos. Y francamente, merece la pena ver y contemplar cómo todo el esfuerzo que están haciendo ellos, luego los chavales se lo devuelven con creces. Así que uno se siente muy, muy feliz de representar a los profesores. Yo voy a mojarme. Dime si la afirmación que te voy a proponer ahora mismo es cierta o no. ¿Los profesores de formación profesional son los que más se implican con el alumnado? Bueno, sin lugar a dudas. Es decir, si hay algún profesor y algún elemento capital humano que de verdad está cercano y se vuelca en el chaval, en los jóvenes, esos son los profesores de formación profesional. Pero vamos, al 100%, por no decir al 300, claro. Pues a seguir trabajando y a seguir consiguiendo ya no premios, sino verdaderos profesionales. De acuerdo, muchas gracias y a vosotros también por seguir alimentando todo esto. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Bueno, amigos míos, pues nos despedimos. Nos vemos dentro de un rato y en la tarde para contaros muchas más cosas.